Esta noticia nos llega desde Bolivia. El joven bailarín César Monroy ya no va más en Generación Juvenil. ¡No! ¡No te! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿O le dijeron hasta la vista, baby? ¿Quedaron como amigos? ¿Se pelearon? Hoy te lo contamos todo y con lujo de detalles. Lo primero que les podemos contar es que la salida del carismático Fideíto sorprendió a todos, en especial a los numerosos fans que, al no verlo en los escenarios, comenzaron a preguntar por él. Y es que en los dos años que formó parte del grupo, César supo ganarse el cariño de los fans en base a humildad y, sobre todo, por su carisma y haciendo gala de su talento para el baile. Dicho esto, hablemos de la salida del popular Fideíto. Hasta donde pudimos averiguar, su partida fue por decisión personal, para dar vida a uno de sus sueños que no es otro que desempeñarse sobre los escenarios, nada menos que como cantante. Y la posibilidad de debutar próximamente como cantante tiene un hombre, Vivian González, quien le habría abierto las puertas de su agrupación para que debute próximamente como cantante, pero, mucho ojo, previa preparación y estudios de canto. Como no nos gusta especular, fuimos en busca de la fuente, es decir, nos comunicamos con César Monroy, quien, con la sencillez que lo caracteriza, respondió a alguna de nuestras interrogantes. Amigo, ¿te fuiste o te dijeron? Hasta la vista, baby. Me fui, manito, me fui, me fui. ¿Y cuál fue la razón de tu partida? Mi sueño ha sido siempre ser cantante, ¿no? Expresar mis sentimientos con algunas canciones y todo. Bueno, gracias a Vivian y César de Expres Proyecciones que me dieron una oportunidad, me dieron, entonces, si tú te pones a ensayar, a practicar, puedes cantar en el grupo, mejor, no ser un bailarín, sino ser un cantante, entonces, para mí eso era una oportunidad muy grande, uno de mis sueños más, ¿no? Purito, pero igualito. Bueno, mi primer sueño era estar en generación, bailar con los chicos, se cumplió ahora mi otro sueño, es, bueno, ser cantante. ¿Cómo tomaron Justin, Estrellita y Gladys tu decisión de renunciar al grupo? Para el grupo ha sido un balazo de abogadía, mi retirada y también para el público, ¿no? Ya se estaban enterando poco a poco. Yo me gané mucho el cariño de Justin, de Gladys y todos los chicos, con lo que yo hago en escenario, ¿no? Siempre me ha gustado innovar, hacer algo nuevo, y pues, por el principio Justin no quería por el que me retire, ¿no? Porque siempre le gustó lo que yo hacía, lo que innovaba, y pues, bueno, con todo el dolor de corazón, pues, tuvo que aceptar por mis sueños, ¿no? Purito, Perú, igualito. Si es tu sueño, dale hermano. Me apoyó y aún sigo hablando con Justin, y pues, me dice que me hago de extrañar, y que voy a hacerme extrañar también los escenarios, ¿no? Con todos los shows que hago, con mi alegría, la sonrisa, mi zapateo y todo eso. ¿Y los fans? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué les dirías a ellos? Para mis fans, pues, bueno, ha sido una noticia sorprendente. No se lo esperaba en esta noticia. Mis fans estaban súper tristes, pero gracias a Dios me dijeron que siempre me van a apoyar, siempre van a estar ahí, con tal siga manteniendo mi alegría, mi carisma, mi humildad y mi respeto, ¿no? Purito, Perú. Y el show. Siempre me dijeron que me van a apoyar, y eso fue algo muy bonito de parte de ellas también. ¿Y cómo quedaste con Justin? ¿Como amigos o se molestó? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahora, activa la campanita para que recibas todas nuestras novedades. Y no te olvides de darle like a este video. Déjanos un comentario y nosotros felices de poder responderte y saludarte en nuestra próxima entrega. ¿Y cómo quedaste con Justin? ¿Como amigos o se molestó? Bueno, con Justin, Elizabeth y Gladys, pues, y bueno, y su hermano Josh. Mi relación quedó súper bien. Justin es una buena persona, un joven muy humilde. Cuando me retiré, me dijo, lucha por tus sueños. Y pues, me dijo que las puertas de su casa siempre estarán abiertas. Y también mi grupo cuando quisiera regresar, ¿no? Siempre voy a ser bienvenido. Y pues, nuestra relación de amistad siempre va a ser así. Como éramos súper amigos. Como una familia, casi hermanos. Y así tanto con Gladys y Elizabeth también. Me dijeron que siempre voy a contar con ellos y todo eso. Y quedamos muy bien. ¿Recuerdas cuándo y dónde fue tu última presentación como generación juvenil? Mi último show fue en La Paz, el 23 de agosto. Purito, pero igualito que tú. Ahí fue mi última presentación. Y tu debut junto a Vivian, ¿cuándo fue? ¿Dónde? Bueno, mi primera presentación con Vivian fue el 27 de agosto. En Cotagaita, Potosí. Ahí fue. Y pues, ahí también tuve mis fans. Que se sorprendieron verme ahí. Pero la aceptación del público ha sido muy hermoso. Tanto a Vivian y tanto a mi persona nos aceptaron súper bien. Bailaron con los temas que tiene Vivian. Con su primicia que fue en vano. Bueno, pues, fatal. Ahora se vienen nuevos videos, nuevas primicias. Se vienen también nuevas sorpresas también, hermano. Eso fue todo por hoy, queridos amigos. Como siempre, con lo mejor y lo último del espectáculo de la cumbia, el folclor y el salay. Te saluda Eduardo Chacón, siempre con Purito Perú, igualito que tú.